Este año se cumplen 60 años del Porsche 911, y la verdad dudo que alguien me lleve la contraria si digo que es uno de los deportivos más icónicos del planeta. Para Porsche es aún más importante, así que un coche tan especial necesitaba de algo muy especial, y es este de aquí, el nuevo 911 ST. El 911 ST original se fabricó a finales de los años 60, y era básicamente el 911 con piezas de competición. ST era una denominación interna, y se dice que se fabricaron menos de 90, pero el número no está claro. El caso, el enfoque principal de ese coche era la ligereza, y en este caso, pues también es así. Este es el 992 más ligero hasta la fecha, y pesa solamente 1.380 kilos. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues con varias cosas, por ejemplo, al usar mucha fibra de carbono. La encontramos, por ejemplo, en las aletas, la encontramos en el capó, en el techo también, en las puertas. También el cristal está más aligerado. Aún así, noto la ligereza, también la estética es muy importante en este coche. El aspecto general recuerda mucho al GT3 Touring, pero también tenemos más detalles específicos de esta versión. Por ejemplo, si venimos por el lateral, podemos encontrar estas preciosas llantas de 20 pulgadas delante, 21 letras, que son de magnesio, por cierto, y que son específicas de esta versión, y la verdad, preciosas. Es la única opción que se puede tener en este coche, por cierto, solamente puedes cambiar el color. Más detalles, bueno, tenemos esta parte de aquí, esta zona que es como que se mete, que tenemos aquí este canal de aire que viene de las ruedas y que ayuda mucho a la aerodinámica, y que le da un aire mucho más agresivo al lateral de este coche. Asimismo, bueno, tenemos molduras cromadas, porque al fin y al cabo este coche intenta transmitir ese estilo clásico, digamos, del 911. Y finalmente, si llegamos a la trasera, también vamos a encontrar algunos detalles especiales de esta versión. Bueno, lo primero que podemos ver, por ejemplo, es este alerón desplegable a velocidades de autopista, va a estar desplegado casi todo el tiempo, lo cual va a ayudar a que la estética del coche sea todavía más llamativa, si bien este no es un coche tan llamativo, tan pensado para llamar la atención, como por ejemplo un GT3 RS. Y finalmente, bueno, lo que encontramos aquí con estas insignias especiales de esta edición, aquí con la denominación 911 ST, y aquí con esta insignia conmemorativa del 60 aniversario del 911. Ahora bien, pongamos que tienes un Porsche 911 ST y piensas que no es lo suficientemente exclusivo, que quieres algo que vaya un poquito más allá. Bueno, pues en Alemania, al menos, por 14.710 euros, luego va a los impuestos, puedes optar por esto. Es el Heritage Package, un paquete estético que le aporta detalles bastante interesantes a este coche. Para empezar, tenemos este color tan bonito, color short blue metallic, y también tenemos otro color en las llantas, color cerámica, que le da este tono blanco, que todo crea una estética tan interesante y tan bonita a este modelo. También tenemos más detalles, como los números de las puertas, puedes elegir el que quieras, entre el 0 y el 99, y también tenemos un detalle muy sutil, que es el logotipo de Porsche, que utiliza el logotipo antiguo y no el actual. Tiene algunos cambios sutiles. Asimismo, también tenemos cambios en el interior, con un uso bastante extenso del cuero y un tono base que le da ese aspecto todavía más clásico a esta edición. Y hablando de interior, ¿qué es lo que nos encontramos al subirnos en el Porsche 911 ST? Bueno, pues en general, una disposición como la de todos los 911, las cosas como son, tampoco me quejo, pero sí que tenemos esa sensación de ligereza al extremo que se ha llevado en este coche. Tenemos de nuevo fibra de carbono en los asientos, también en la jaula antihuelco, y las cosas, la verdad, que van más allá, porque también tenemos incluso la moqueta y las alfombrillas de este coche que se han creado especialmente para este modelo, para que sean incluso más ligeras. Luego, en general, pues más cositas. Bueno, tenemos también estos tiradores de aquí, nada de los tiradores normales, tenemos estas tiras, en el caso del Herite S Edition son de cuero, aquí las tenemos de tela, y bueno, cositas como esta agarradera de aquí, también reducida al mínimo. Más cositas, bueno, tonos oscuros, por supuesto, estos detalles así como en fibra de carbono, esta insignia de aquí dorada de esta edición especial, y toques bastante atractivos, como por ejemplo el cuadro de instrumentos, tanto el reloj como el cuenta revoluciones, con estos tonos verdes que le aportan un toque diferenciador al habitáculo. Aún así, lo más interesante del interior de este coche lo tenemos aquí, y es que tenemos una palanca de cambios, un cambio manual de 6 velocidades, con relaciones más cortas, y que además funciona con un embrague más ligero, que se ha creado específicamente para este modelo. Este es un coche pensado para disfrutar al volante, así que tenía que tener un cambio manual. Sin embargo, lo más interesante es que este coche utiliza el motor del 911 GT3 RS, con 525 caballos, y esta es la única forma en la que podemos utilizar ese motor con un cambio manual. Un motor que promete grandes cosas al volante, y que por ahora suena así de bien. Junto a esta mecánica, Porsche ha realizado ajustes enfocados a mejorar el comportamiento y bajar más el peso. Por ejemplo, junto al mencionado embrague hay un volante motor monomasa, y también se ha agregado un sistema de escape deportivo ligero. Además, la suspensión se ha ajustado para favorecer la agilidad, y se ha prescindido de elementos como el eje trasero direccional. Con todo, en curvas este coche ofrecerá más diversión, y en rectas, un tiempo de 0 a 100 de 3,7 segundos, y una velocidad máxima limitada a 300 km por hora. Y así es este Porsche 911 ST, un deportivo para puristas, del que solo se van a fabricar 1.963 unidades. En Alemania costará 292.187 euros, y en España estará en torno a los 340.000. Eso sí, merece la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!